No sabían absolutamente nada. Supongo que Federico no les comentó que van a ser abuelos. ¿Abuelos? No, de verdad. ¿Es verdad, Maya? Sí. Me van a ser abuela demasiado pronto. Fede, ¿por qué no nos dijiste nada? Bueno, pues porque es algo tan importante que prefería decirlo personalmente. No por teléfono y menos correo. Se lo ponían bien calladitos. Ahora entiendo la premura de la boda. Les voy a pasar el dato de la mesa de regalos. Seguro que nos van a ser el mejor regalo de todos. ¿Sí o no? Antes que eso, yo venía a contarle a tu suegro algunas cosas que debes saber de ti. Algunas. No es necesario, Augusto. De verdad. Yo conozco perfectamente a Federico. ¿Tú crees que le entregaría el soldo y me existir así de fácil? No, Federico es una gran persona. Y ha sido un gran apoyo para mi empresa. Por eso, no solo va a ser parte de nuestra familia, sino tengo algo más para él. Ay, Otón. Ya me estoy emocionando. ¿Cuál es la sorpresa? Pues bien, he decidido otorgarle a Federico no solo mi confianza como brazo derecho en esta empresa, sino hacerlo mi socio. ¿Eh? Y le daré el 49% de las acciones. ¡Guau! ¡Qué chico! ¡Guau! ¡Suena, amor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No era necesario, mi amor. Finalmente él va a ser parte de la familia. No, discúlpame, pero no tomaste mi opinión para tomar esta decisión. Discúlpame, pero es el camino lógico. Ahora, ¿qué se va a casar con May? Papá, el 49% son casi la mitad de las acciones. Y además esas acciones son de mi mamá. Sí, pero quien firma y administra esta empresa soy yo. A mí no me interesa absolutamente nada. ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo lo único que quiero es el amor de Maya. Estoy seguro. Lástima que tu amor salga tan caro, Federico. ¿Tan caro? Mi espelotón, tiene una llamada, dicen que es urgente. Ah, lo siento, seguramente son mis socios de China. ¡Guau! Que suban las acciones. Salud, salud. Salud. Saludita. Salud, 49%. Salud. Salud, salud, Maya. Salud. Salud, señoras y señores. Con esta firma queda sellada la nueva sociedad Alcalá-Villegas. O también podría ser Villegas-Alcalá. Dios nero y con garrote. Devuélveme mi pluma. Perdón. Y dije Alcalá-Villegas. Alcalá-Villegas, hijo. Alcalá-Villegas, hijo. Sí, definitivamente eso es lo mejor. Muy bien, pues ahora, además de ser mi yerno, eres mi socio, en igualdad de responsabilidades. ¿Entiendes? Bueno, pues solo nos resta felicitarnos. ¿Qué les parece si nos reunimos después de la boda? Cuando ustedes nos digan. Lo más pronto posible. Voy a hablar con mi secretaria para que agende la fecha más cercana. Con muchísimo gusto. Hijo. Felicidades. En buena hora. Cuando puedas retirar dinero de la empresa, me pagas todo lo que me debes, ¿eh? Felicidades. Con suegro. Estrechemos esa mano y palmiemos nuestras espacias. Nada de casino, si no te la hiciste conmigo, ¿oíste? Con suegro. Todo, mamá. Hija, gracias. Federico, te quiero decir algo. Dime. No es que yo no quiera que formes parte de las acciones, pero me siento relegada de toda la toma de decisiones. Estoy de acuerdo con mi mamá. La decisión fue muy precipitada y no se lo tomó en cuenta. Yo creo que la decisión fue precipitada, pero creo que tomaron la mejor decisión. Y muchísimas, muchísimas gracias por la confianza. Con permiso. No hubo ninguna decisión precipitada, ¿eh? No. Federico va a tomar posesión de esas acciones dentro de tres años. ¿Qué? ¿Tres años? ¿Qué? ¿Tres años? Creo que no entendí. ¿Tres años? ¿Acabo de firmar el contrato? ¿Pero que no leíste la letra chiquita? ¿Ah? O sea, ¿tú crees que de golpe y porrazo yo iba a soltar la mitad de nuestras acciones así como así? Si no nací ayer, Federico. Eso me hacía raro. Además, nuestra empresa está resurgiendo de las cenizas. Estamos cultivando la tierra, buscando nuevas oportunidades en México. Claro, Oton, pero... En resumen, nuestra empresa requiere estabilidad antes de ser reestructurada. O sea, que no voy a ser dueño hasta dentro de tres años, siempre y cuando sigas con mi solecito. ¿Me disculpan? De todos modos, vamos a hablar de esto. Tú tenías todo preparado y no me tomaste en cuenta para esta decisión. Me acuerdo. Oye, Maya, Federico se va a quedar con la mitad de la empresa. Prácticamente el 49%. ¿Por qué? La verdad, yo no estaba de acuerdo con la decisión. Pero luego lo entendí perfecto. Mi papá y Federico llevan trabajando años. ¿So? Es un hombre de confianza y... ¿Quién mejor que él para llevar el negocio? Lo dice, es como si estuviera encontrando la cura contra la leucemia. Maya, por Dios, vende flores. Es el negocio familiar, Frida. Ok, así vendieran quesadillas. No puedes permitir que él se quede con tu empresa, con la mitad de la empresa. Él no es un hombre de confianza, Maya, créeme. No hables así de mi futuro esposo. ¿What? Ay, Maya, no seas cursi. Además, ya te he dicho lo que pienso. Pienso que es un error que te cases con Federico y... Ok, mejor me callo. Está bien. La verdad, la decisión de mi papá hace que confirme que estoy en lo correcto. Pasarme con Federico. ¿Say what? Mi papá nunca hubiera aceptado a Pablo. Ni en su empresa, ni mucho menos en su casa. Y con Federico todo es distinto. Él lo quiere mucho. Y además es el hombre que se va a hacer cargo de mi bebé. Bueno, posiblemente esta sea la última vez que te lo diga. Pero Federico no es un hombre de confianza, Maya. Trust me. Está bien, Frida. Voy al consultorio. Me llamaron desde ahí. ¿Vamos? ¿Que no te voy a ir? Sí. No puedo creer que te vas de nombre. Negro, ya no estoy haciendo aquí nada útil. O sea, ni siquiera soy escolta. Dominio. No eres escolta. Pero aquí hacíamos cosas juntos. Conversábamos. Hablábamos de nuestros problemas. Era mi único aliado. Ay, mi negro. Además, me vas a dejar con el mascabidrio de Néstor. Negro, tú y yo somos amigos independientemente de que trabajemos juntos o no. Lo sabes. Lo mismo. ¿La computadora también? Ah, no, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, negro? Tengo planes. Voy a hablar con el coronel y le voy a pedir que me presente con nuevos clientes. ¿Qué te parece? Eso. Y me llevas contigo. Pero, por supuesto. Abrazo. Y así no traes lo que me apasiona, niña. ¿Y tú vienes conmigo? Bajao, ve a trabajar como stripper. Pablo. Pablo, por Dios, acállate. Álvaro, nos esperas un momento afuera. Sí, señora. Gracias. Acaba de pasar una tragedia, Pablo. La cámara, la cámara fría. No la sabotearon. Bajaron la temperatura durante toda la noche, Pablo. Las flores se congelaron y perdimos toda la cosecha. La cosecha entera, Pablo. Por Dios. Ay, señor, no puede ser posible. Seguramente fue una falla técnica, ¿no? No, 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 Pablo. Estoy segura que no, porque la cámara estaba perfecta. El diseño estaba impecable. No sé. Tengo un mal presentimiento, Pablo. Yo creo que fue Darling. Fue Darling. Darling hizo todo esto para perjudicarme. Lo sé. Lo siento aquí en mi corazón.